Hola amigos de YouTube Hoy les traigo un tutorial de como eliminar el virus que te crea accesos directos en tu memoria UCB Yo creo que algunos ya lo han de conocer este virus que te crea todos tus archivos en carpetas todo lo que es en carpetas en accesos directos y luego al momento de entrar le das doble clic a esa carpeta con acceso directo y te infecta la PC Bueno en este caso les voy a enseñar como eliminar el virus y como entrar con seguridad a sus memorias UCB porque ya dándole doble clic directo al icono de nuestra memoria flash o UCB te infecta inmediatamente la computadora este pues vamos a empezar lo primero pues déjenme conecto esta memoria de hecho esta memoria se infectó pues en un ciber ya ven que ahí tienen pues sí un desmadre de virus y todo el peor bueno lo primero que hay que hacer es entrar a equipo pues aquí está este icono que es la memoria les voy a enseñar dos maneras de entrar con seguridad la primera es dar clic derecho y explorar la otra sería irse a carpetas y a mi lado izquierdo le dan al icono de la memoria que es un solo clic nada más y ya les abre sus archivos así no se les va a infectar pues su computadora o pues si van a un ciber pues así pueden abrir pues este pues sí ya con seguridad de que no se les infecte su su memoria bueno estos son los archivos que creó accesos directos estas carpetas esta y la de arriba este lo primero que hay que hacer es eliminar estos accesos directos los eliminamos todo lo que sea acceso directo toda la carpeta bueno aquí ya mete todo el antivirus pero ahorita vamos a ese paso bueno ya he borrado esto ya nos vamos a mi equipo otra vez o a mi pc y aquí a nuestro icono de memoria vamos a desinfectar nuestra pues si nuestra memoria usb clic derecho y le ponemos analizar igual con cualquier este antivirus pues esto vamos no lo va a eliminar sino va pues no deja rastro de este virus que anda aquí igual ahorita vamos a recuperar nuestros archivos entonces voy a tardar un ratito ahorita le pauso y pues ahorita vuelvo con ustedes bueno aquí ya pues si ya acabo el análisis según la la cantidad de archivos que tengan o o según también la potencia de su computadora pues puede tardar entre rápido entre lento según pues si su computadora aquí está detectó pues amenazas ya pues le ponemos este cerrar resultados igual puede ser con cualquier antivirus porque este virus si es viejo pero igual se propaga en los cibers o así cosas de pues de otros lados o con unos tíos que vayan y conecten ahí su memoria pues luego se hace un desmadre bueno cerrar resultados y pues nos vamos otra vez a mi pc ya está desinfectada ahí el otro paso que vamos a hacer va a ser irnos a herramientas opciones de carpetas le ponemos arriba ver le ponemos mostrar todos los archivos de carpetas a este ocultos esa la activamos y la una más abajo que está aquí que es esta ocultar archivos protegidos del sistema operativo recomendado esa la vamos a desactivar va a salir una advertencia le ponemos que si le ponemos pues aplicar y pues aceptar ahora nos vamos a meter a nuestra pues si a nuestra memoria con seguridad clic derecho explorar y pues aquí está nuestras pues si nuestros como se le dice nuestras carpetas de que estaban pues si en acceso directos ahorita por el momento no lo vayan a abrir porque igual todavía está todavía no hemos liberado los archivos ahorita están pero están las puras carpetas pero no están los archivos vamos a hacer esto también esto pues lo cerramos presionamos windows más r nos va a abrir lo que es símbolo sistema disculpen símbolo de sistema o terminal o ventana negra como ustedes le quieran llamar vamos a escribir esto para abrir nuestra ventana negra terminal lo que sea y pues aquí lo que vamos a hacer vamos a bueno a vamos a mi equipo vemos que letra es nuestra pues si donde está nuestra memoria que es la e aquí en mi caso es la e puede ser otra letra igual o también bueno aquí es la e yo le voy a poner aquí la e y dos puntos le damos enter nos va a salir así y vamos a escribir este comando como que ya se los voy a dejar en la descripción del video pues para que lo copen y lo peguen y recuerden que va con espacio lo que son las letras esas bueno, este es un comando este le vamos a dar enter ya cuando nos salga otra vez la letra de nuestra memoria pues ya hizo el movimiento que iba a hacer, que este es un comando que si te elimina ese virus porque ese virus todavía está oculto ahí mismo, que lo hayamos desinfectado con nuestro mejor antivirus sigue ahí todavía oculto, bueno le damos enter en mi caso fue rápido yo no tengo muchos archivos así muy pesados ya saliendo esto, pues ya está nuestra UCB desinfectada y sin este virus aquí está, ya este como ven pues aquí está, pues si los archivos que teníamos y ya sin accesos directos bueno eso ha sido todo espero que que pues que les haya gustado que les haya ayudado este tutorial también quisiera recomendar unos canales muy buenos pues el primero va a ser este de Gear Capitán que tiene muy buenos tutoriales pásense a su canal este tiene de todo un poco de de todos los tutoriales ahí pueden checar su canal este también tiene una pues si tiene lo que es un grupo de Facebook este pueden también pues si pueden también este de la solicitud y todo eso también el otro canal es este de Atomic Jorge también muy bueno esto de Halo todas las noticias dudas actualizaciones este tiene de todo aquí ustedes pueden checar este pues que si se actualiza cada rato no sube cada rato videos y como ven pues es muy buen canal para todos pues los que les gusta Halo y todas las tiene de todo aquí bueno así esto ha sido todo igual no se olviden ahí suscribirse dejar un comentario positivamente este muchas gracias a todos los que me han dejado comentarios suscripciones o sea todo eso ha sido todo por hoy nos vemos pues si espero subir este video tutoriales más seguido ahora porque si tuve ahí el Halo no me dejó pues si actualizarme en subir videos pero aquí estoy no crean que pues muere este canal sino sigue y sigue subiendo videos esto ha sido todo cuídense mucho un abrazo a todos y nos vemos